En diferido, desde el sótano de nuestro hogar en Changsha, China Central. ¡Bienvenidos a... ¡China! ¡Honía! ¡China! ¡Honía! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de la situación de Shanghái porque hay novedades importantes. A ver señor, por favor, ¡Echa! ¿A dónde va? Colabore con una PCR, que solo va a ser un minuto. Venga, a ver, abra la boca, abra la boca, el pico mejor dicho. ¡Ahí! Vale, muy bien, ve, ve como no ha sido nada. Ahora puede proseguir con su vida normal. ¡Esto yo no le he pedido muestras de heces! ¡Perdone señor, pero yo no le he pedido muestras de heces! ¿Esto a qué se debe este despropósito? ¡Es un regalo, Javier! ¡No, no, no! ¡No haga eso! ¡No haga eso! ¡No haga eso! ¡No la recoja! ¡Ya nos ocupamos nosotros! ¡Venga! Lo siento, le vamos a aplicar un confinamiento preventivo. Nada que ver con la pedazo de mierda que nos ha soltado en mi mesa. Os aviso desde ya que en este vídeo vais a escuchar cosas que contradicen tajantemente lo que os cuentan desde algunos medios. Habrá momentos en los que parte de vosotros os sintáis un poco tensos, pero aguantad con nosotros porque al final hay una buena noticia. Para empezar, tenemos que decir que hoy los nuevos casos de Shanghai han bajado mucho, no llegan a 1.500, solo la mitad de ayer. Y a nivel nacional solo hay 1.847. La bajada de hoy es bastante significativa porque en los últimos días parecía que la cosa se estaba estancando, pero a lo mejor mañana hay otra subida y se va todo al garete, no lo sé. De todos modos, ya no hablamos de esas cifras tan impresionantes de hace unas semanas, y pese al dramatismo de algunos medios extranjeros lo más probable es que dentro de no mucho la situación quede bajo control. Seguramente para entonces ya no os hablarán de Shanghai, porque ha ocurrido lo mismo con los brotes del noreste. Ya están liberando a la población que estaba confinada, pero no aparecen los medios. Tampoco hablan mucho del brote de Pekín, porque al contrario de lo que ocurrió en Shanghai, allí están aplicando la política de cero casos como es habitual, sin experimentar con medidas más flexibles, y la situación no se está descontrolando, igual que ocurre en otras grandes ciudades donde hay pequeños brotes. Las medidas chinas demuestran que funcionan a la hora de contener al virus, y quienes habían predicho que se iba a extender por todo el país fallan una vez más. Ya sabemos que el confinamiento de Shanghai ha sido desastroso, muchas cosas han salido mal y parte de la población ha sufrido condiciones inaceptables. ¿Pero qué habría pasado de no haberse aplicado? Pues hay un nuevo estudio que nos ofrece una idea de ello. Esta investigación se ha publicado en la revista Nature Nature... ¡Nature! Sí. Viene de la Universidad de Fudan de Shanghai, una de las mejores universidades de China. La número 6. Sí, más o menos. Antes hemos mirado, sí, sí. De acuerdo con sus resultados, si no se hubiesen aplicado las medidas como confinamientos y test masivos, en China entre mayo y julio tendríamos 1,55 millones de muertos. Además, hablan de que se producirían 5,1 millones de hospitalizaciones en ese mismo periodo y se superaría la capacidad de las ucis 15,6 veces. Para obtener estas proyecciones se han basado en la realidad de Shanghai, y hay gente que está diciendo ¡Claro! ¡Pero es que allí han cometido muchos errores! Sí, pero tampoco llegaron a convivir con el virus como en muchos países occidentales, ¡Ya había barrios confinados antes de cerrar toda la ciudad! Y muy importante, Shanghai seguramente cuenta con unas instalaciones médicas mejores que la media del país. O sea, yo creo que hay razones incluso para pensar que estas proyecciones podrían ser conservadoras. ¿Y cuáles serían las razones para que se produjese semejante desastre? Pues ya las hemos repetido en muchas ocasiones, ¡Pero no son cosa nuestra! Los expertos chinos llevan meses insistiendo en las flaquezas del sistema sanitario. Y sabemos de sobra que igual que ocurrió en Hong Kong, una parte de los mayores no se ha puesto la vacuna porque no es obligatoria y no han querido. Ahora mismo en muchas ciudades están intentando convencer a la gente mayor para que se vacunen con regalos. ¿Qué tipo de regalos, Dele? Yo no me he enterado de eso. Por ejemplo, leche, comida, fruta, etc. En nuestro barrio, cada semana ponen un puesto para ellos. Y cuidado, porque el millón y medio de muertos se produciría durante el pico, luego descendería, pero se podría mantener en niveles considerables. Probablemente hablaríamos de miles o más de mil muertos al día durante bastante tiempo. Esa realidad también la vemos en lo que llamamos occidente, pero sus medios de comunicación han decidido que ya no es importante, esa es la nueva normalidad. Pero detrás del discurso triunfalista de las libertades está el infierno de los más vulnerables. Se habla mucho de cómo las medidas chinas violan los derechos humanos, aunque se apliquen a un porcentaje muy pequeño de la población, pero apenas escuchamos nada de los que tienen problemas de salud y tienen que hacer vida normal en países donde ya casi no hay medidas. Los derechos de esas personas se están vulnerando de manera sistemática, pero no es una realidad tan mediática. Lely y yo somos muy conscientes de que lo que decimos no gusta a algunos, pero la realidad es que la inmensa mayoría de este país no está confinada y puede hacer vida normal sin riesgo de contagiarse. Y convencer a esas personas de que lo normal es convivir con el virus va a ser muy difícil. Es más, yo me atrevo a decir que si se dejase al virus circular por el país, la vida social y también parte de la vida económica se paralizaría. La verdad es que tengo bastante preocupación por mi hija, porque sólo tiene un año y medio y todavía no se puede vacunar. En otros países hemos visto que hay algunos problemas serios con los niños, y esto da mucho miedo a las madres como yo. Bueno, y no sólo a las madres chinas. En Reino Unido, por ejemplo, ya hay una iniciativa para visibilizar los casos de covid persistente entre niños. Pero claro, muchos medios de masas no parecen demasiado interesados en ese tipo de realidades, porque en los países occidentales prácticamente no hay marcha atrás. Hay muchos periodistas denunciando sistemáticamente las medidas de China, se haga lo que se haga, pero en realidad este país cuenta con varias opciones, y cuando la gente se arte de la política de cero casos, cosa que todavía está lejos de ocurrir, tendrán otra opción, tendrán la posibilidad de hacer otra cosa. ¿Qué planes tienen en esos países si resulta que salen variantes más resistentes a las vacunas o eso de convivir con el virus acaba siendo demasiado costoso? Porque en el caso de las medidas chinas, aunque desde el comienzo los medios extranjeros de masas coincidían en que iban a ser desastrosas para la economía, los resultados demuestran más bien lo contrario. Ahora en los países occidentales hay cada vez más medios señalando a China, culpando a China por la inflación. Dicen que es por cerrar las fábricas y los puertos, pero aquello de tener que comprar el gas más caro a otros seguramente tiene tanto o más que ver. Aquí, os digan lo que os digan, no tenemos semejante problema con los precios, y más importante todavía, tampoco tenemos una guerra. Porque os recuerdo que cuando comenzó el covid, muchos hablaron de cómo eso iba a aumentar el riesgo de que se produjesen guerras, y apuntaban sobretodo a Taiwán. Pero al final el conflicto ha estallado entre algunas de las potencias con un mayor exceso de mortalidad por el virus. Ya sé que esto a lo mejor a algunos no les parece muy agradable de escuchar, pero damos por hecho que venís aquí para que os demos otra versión de los hechos. Por cierto, como curiosidad, os tengo que decir que cada vez que critico la hipocresía de ciertos medios occidentales, o la manera en que se ha llevado a cabo la gestión allí, Lele me regaña. Es que para mí lo más importante es la armonía entre las dos partes. Mmm... ¡Qué buena esa idea, eh! Lo que pasa es que muy a menudo desde fuera os presentan la realidad de este país de manera muy falaz, y no podemos resistirnos a cuestionarla. Yo creo que a muchos de vosotros os pasaría lo mismo si vuestro país fuese objeto de semejantes ataques, igual que si llevaseis ya años viviendo en ese país y hubieses formado una familia allí, como yo. Hay mucha gente que sin presentar ninguna prueba dice ¡Ya, pero es que a ti te pagan para que digas esas cosas! ¡No, no! A mí no me hace falta que me pague nadie para defender al país en el que vivo. En China también hemos visto las declaraciones de altos representantes de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la política de cero casos no es sostenible. Algunos están presentando esto como un ataque a las medidas chinas, pero en realidad los expertos de este país hace meses que están diciendo lo mismo. Nos han dicho muchas veces que algún día tendremos que convivir con él, pero sólo cuando sea menos letal. Y por mucho que algunos se empeñen en comparar a este virus con el de la gripe, no son lo mismo ni de lejos. Todos hemos cometido alguna vez el error de hacer esa comparación, pero no hay por dónde agarrarla. Hay mucha menos gente muriendo por la gripe y también mucha menos gente vacunada contra ella. Con el covid estamos hablando de sociedades que tienen la población, por ejemplo, al 90% con la pauta completa, como en el caso de este país, pero sigue habiendo unas cifras de fallecimientos diarios y de personas con secuelas que son muy preocupantes. Luego está el problema de las reinfecciones. ¿Qué pasará después de haber pasado por el virus una, dos, tres, cuatro o cinco veces? No tenemos ni idea. O sea, volvemos a lo que ya os habíamos planteado hace unos cuantos vídeos. Los medios extranjeros se empeñan en denunciar las medidas chinas, pero puede que este país simplemente esté siendo cauteloso. Y, además, tenemos muchas evidencias para pensar que China ha sido de los pocos países donde los expertos han estado al mando de las medidas, porque la gran mayoría de los casos no tardaron en imponerse los intereses económicos cortoplacistas. Es más, yo diría que eso es precisamente lo que menos gusta a parte de las élites de otros lugares del mundo, que China, frente a todo pronóstico, ha sabido anteponer la salud a la economía. Sea como sea, los protocolos de este país van a seguir revolucionando. Yo creo que ya han aprendido bastante de los desastres de Shanghai. Hace dos días, la vice primera ministra del Consejo de Estado, Sun Chun Lan, dijo que en las grandes ciudades hay que establecer puestos de PCR en una distancia de 15 minutos andando. Algunos medios han estimado que una ciudad de 5 millones de habitantes necesitaría casi 1.700 puntos, y en China tenemos más de 90 ciudades así. También han calculado lo que costaría en términos de dinero, y no va a ser barato, obviamente, pero costaría menos a corto plazo que fortalecer la sanidad. Cosa que sabemos que también van a hacer, pero cuesta mucho más tiempo. Y aunque hemos insistido mucho en que la población confinada de este país es un porcentaje muy pequeño, es cierto que en unas cuantas localidades, para entrar a ciertos espacios públicos, hace falta demostrar una PCR negativa con validez de 48 o 72 horas. En esa situación ha podido haber hasta 200 millones de personas en este país, pero eso no es igual a estar confinados, cuidado, porque hay gente que lo está vendiendo de esa manera. Ahora estamos recuperándonos de los brotes y en muchas ciudades también se hacen test masivos de manera periódica, prácticamente cada semana, también aquí en Changsha, pero una vez que se supere la situación las medidas volverán a flexibilizarse. Lo que seguramente sí se mantendrá incluso a lo largo del verano son las pruebas PCR para tomar un tren o un avión entre diferentes provincias o incluso dentro de ellas, porque esta es una medida que funciona muy bien precisamente para evitar confinamientos, porque de esa manera se corta la transmisión rápidamente. Vale, y ahora vamos con una buena noticia para algunos de los que ven este canal, y es que, pese a lo estrictas que siguen siendo las medidas en este país, ha habido una pequeña flexibilización a la hora de entrar a él desde fuera. Los que viajen a Pekín directamente desde otros países tendrán que pasar 10 días de confinamiento en lugar de 14, pero luego tienen otra semana en casa, igual que antes. Ya sabemos que no es una apertura total ni mucho menos, pero supone casi un 50% de ahorro en la parte de la cuarentena que te tienes que pagar por tu cuenta, la que se hace en hoteles generalmente. También podría pasar que con el tiempo retiren esta flexibilización, pero es un primer paso esperanzador. Y ya os dijimos hace unos cuantos vídeos que estaban desarrollando test más rápidos y fiables. Si eso sucede, todas estas medidas también se podrían aligerar. A lo mejor ahora siguen siendo un poco costosos, pero se podrían aplicar para los llegados de fuera, que no son tantos. Y con un poco de suerte, después de un verano tranquilo, esperemos, en otoño podríamos ver una mayor facilidad para entrar al país. Pero os voy a decir una cosa que ya comenté en otras ocasiones, pero bueno, la repito para que quede bien clara. Este país no es para todo el mundo, hay gente a la que le cuesta mucho adaptarse a él, y algunos no lo consiguen nunca y se van. Y por favor, si habéis decidido venir a China, aunque sea muy poco probable, hay que tener en cuenta la posibilidad de que os veáis en un confinamiento. Así que tenéis que estar preparados, hay que tener siempre un mínimo de comida en casa, las cosas necesarias, contar con gente que os pueda ayudar de manera telemática... Hay que tener mucha paciencia, sobre todo si no os manejáis con el idioma, yo no soy un experto ni mucho menos, y hay que tener muy presente que aquí se priorizan los intereses colectivos sobre los individuales. Eso es todo por nuestra parte, si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!